No te detengo, sin que tú vivas, busquen tu suerte, sin que haya vida de él. No te detengo, sin que tú vivas, busquen tu suerte, sin que haya vida de él. Si me vas a olvidar, y empiezas otra vida sin mí, si tú crees que es lo mejor, alejarte de mí. No te detengo, sin que tú vivas, con las que un día yo ve en mi propia ilusión, en mis sueños de amor. No te detengo, sin que haya vida de él. No te detengo, sin que haya vida de él. Sigue tu vida, busquen tu suerte, sin que haya vida. Y mientras yo pienso que me arroja tus palabras, puedo mentir. Dulce poder. Sigue tu vida, busquen tu suerte, sin que haya vida de él. Y mientras yo pienso que el dolor, sea poder de mí, y lo llevar por algo a ti. No sé si puedo olvidar, si fuiste lo mejor. Alcubre. No te detengo, sin que haya vida de él. Los dos perdemos en el final, pero quizás te quedamos tíos Porque ya sé que te debería amar, pero a ti que te quedamos tíos No te detengo, sigue tu vida, busque tu suerte Se que querida, no te detengo, sigue tu vida, busque tu suerte Yo pienso que fue mi error, no te detengo por vida Señoras y señores, ahora me voy a descansar un rato En lo que dentro de este tiempo vengo y le hago el otro ser Con mucho cariño y mucho respeto, humildemente de corazón Descansarás, pequeño pero grande, grande, grande y humilde Que Dios me la bendiga y seguimos, todavía falta, seguimos Y es, muchas gracias Baila Pajipú 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 Baila Pajipú